Como en años anteriores, coincidiendo con la festividad del Corpus Christi, volvieron a su cita anual las Jornadas de Patios Abiertos Toboseños, que este año llegó a su quinta edición. Cada año vamos intentando abrir nuevos patios, cada año intentamos también relacionarlo con la fiesta del Corpus, para que la gente cuando venga a ver los patios, a ver estas auténticas joyas que están escondidas dentro de lo que es el Toboso, pues también puedan pasear por las calles entoldadas. Y es que en el paseo de visita a los patios se pudo contemplar las calles con toldos decorativos, preludio de la celebración del Corpus, que año tras año ha ido agrandando en esplendor, donde la mayoría de las calles se entoldan, se hacen dibujos florales y alfombras de sugerentes colores, se adornan puertas, balcones y ventanas revestidas de colchas, símbolos eucarísticos, así como altares con aromas de tomillo y romero. Un Corpus que discurre por calles sinuosas y emblemáticas, por plazas elegantes donde el paso de la custodia bajo palio engrandece la belleza del pueblo toboseño, que se vuelca en elevar la grandiosidad de esta festividad en la mañana del domingo. Y los patios son parte importante del patrimonio artístico toboseño, perteneciente a casas nobles de edificaciones de los siglos XVI y XVII, que mantienen el portón de madera, jambas y lintel de piedra labrada o escudos señoriales. En definitiva, una amplia gama de los diversos estilos constructivos de las casas toboseñas y castellano-manchegas. La verdad es que son unos patios muy bien conservados, la mayoría de ellos. Algunos han tenido algunas pequeñas reformas y demás. Ahora veremos otro patio un poco más de interior, pero que es la parte de un gran patio. Y la verdad es que los propietarios hacen una labor estupenda a lo largo de todo el año y de todo el tiempo que tienen estas casas, de intentar conservar este patrimonio. Y bueno, poco a poco también el ayuntamiento empieza a colaborar, aporta algo de dinero cuando se puede para que se sigan manteniendo. Este año han sido 12 las casas expuestas, con patios de varios estilos y épocas, desde el siglo XIII hasta de comienzos del siglo XX. Una gran variedad de arte arquitectónico que toca desde la piedra, pasando por la madera y el hierro. Por ejemplo, hay dos patios que se abren, que uno es un patio modernista, de finales del XIX, principios del XX, con las columnas de hierro, que también es una auténtica maravilla e incluso tiene una bodega impresionante. No sé si podremos acercarnos a verlo, pero bueno. Incluso luego hay otro patio, ya del siglo XX, que llama la atención simplemente por la dimensión del patio y porque en sus paredes hay aperos de labranza, cosas antiguas de principios de los años XX. O sea que hay de todo un poco. Sin duda, un patrimonio que cuesta mantener. Este año los patios cuentan con una ayuda del ayuntamiento para agradecer la colaboración de los propietarios y la conservación de estas pequeñas joyas. Nosotros hicimos una reforma en el 2000 porque estaba completamente arruinada. De hecho, la parte de arriba ya no... estaba hundida completamente. Pero bueno, hemos quedado contentos y la casa no tiene tanto trabajo como los demás piensan. La hicimos, en fin, con la idea de que se mantuviera fácilmente y se pudiera disfrutar y lo hemos conseguido. Porque el esfuerzo, el trabajo que hacemos para mantenerla compensa luego la satisfacción de disfrutarla. Sí, pues sí, efectivamente lo conservamos bien. Y cuesta mucho dinero conservarlo. Pero bueno, se deja por la familia y el patrimonio de la familia pues siempre está ahí, ¿no? Mientras viva uno, pues... Luego las próximas generaciones a lo mejor piensan otra cosa y lo dedican a poner aquí un salón de baile. De este modo, el Toboso se ha convertido en un referente del turismo tanto a nivel regional como nacional, sector importante para la economía local como alternativa a la situación económica actual. Gracias por ver el video.